Y todos lo conocen, es uno de los líderes en la categoría mini. El afamado luchador que tiene cuentas pendientes con la justicia en varios estados, pero que se presenta haciendo lo que se le antoja, mini histeria. ¡Directamente del circo de los horrores! Llega este hombre que quiere todo, viene por todo y va por todo con ustedes, el fiel rudo de los mini Psycho Clown. Está chaparrito, pero sí es hombre. Y cuidado. La monumental de Aguascalientes le queda corta para partir plaza. Porque este hombre no solo hereda lo que le deja a su padre, sino que lo supera con ustedes. ¡Mucho contra tu Dios! Señoras y señores, sí. Los High Flyers siguen invadiendo el espacio. Aquí está uno de nuestros máximos representantes, Nueva Sangre, Nueva Generación. Con ustedes, el cadete más valiente, ¡Perú! ¡Ay, ay, ay! Y como dicen en Aguascalientes, ¡cierren las puertas, señores! ¡Que la lucha libre triple A va a comenzar! Aquí viene un estandarte, una figura, por muchos años, espectacular, fuera de serie. Con un linaje perfecto, los blasones, ¡ustedes los conocen! ¡Chico! ¡Oh! ¡Te bolsito! ¡Ok! Aquí está, recién desembarcado de Japón. Aquí está, aquí está, el campeón de los mini superestrellas, el Tornado de Tulancico y Tormento de los Rudos. ¡Dinostia! ¡Ese es mi bro! ¡Bienvenido a Aguascalientes, bro! ¡Lucharon! ¡A una caída sin límite de tiempo! ¡Aquí comienza la batalla! Y tras la orden de Don José de la O, fundador de la empresa triple A, le enviamos un cordial saludo y nuestros mejores deseos al licenciado Joaquín Rodal. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, Don Joaquín! ¡Estamos juntillos! ¡Aquí está Octagoncito! ¡Esto es muy... Un duelo ya, ni parejo, Ministeria le tiene tomada la medida. En los últimos 15 enfrentamientos, ha habido 15 resultados, todos a favor del Rudo. Aunque aquí quiere Octagoncito con este enganche y derribe de un lado y de otro. ¡Jodazo, venga! La mini plancha, el mini derribe, la mini vuelta, el mini... Otra vez, enganche y derribe como gallos de pelea. Mira, no saben ser deportistas Octagoncito. Se quedan viendo, como pusiendo... Es la rivalidad, se odia, se odia, se odia. Y yo odio a Octagoncito y no doy lo... Como Andrés Baroñas odia al hijo del Tirantes, por ejemplo. Esperemos que ahora salgan a hacer las cosas bien. Aquí estamos viendo a Dinastía. ¡Mucha atención con Dinastía! ¡Y esos son los de... Los del reto! Y nuevamente, ya se enfrentaron en una lucha de campeonato y salió victorioso, ¿usted sabe quién? ¡Dinastía, por supuesto! Bueno, pues aquí están los primeros descarceos, los primeros movimientos. ¡Esto impresionó a todos los nipones! El parado de manos, el movimiento exclusivamente propio de este Tornado de Tulan 5, que es muy rápido, pero ¿sabes qué? ¡Mini Psychiclown! ¡Mini Psychiclown! ¡Mini Psychiclown se le para enfrente y lo reta abiertamente! ¿Sabes qué? Lo que acaba de suceder en Tlanepantla. ¡Ganó esta parte! ¡Ganó Mini Psychiclown! ¡Tiene razón, Artur Rivera! Le ganó a Dinastía, lo retó y Dinastía no le dijo nada a Andrés Baroñas. Sí, pero hay que recordar que en la lucha de campeonato pues Dinastía estuvo arriba. Ahora vamos con Menom. Esta es la velocidad. Mucha atención porque este joven trae una preparación pero de tiempo completo la patada. ¡Bien, bien! ¡Viene aplicada! ¡Y ven nada más los rudos! ¡Se van al abordaje Arturo Rivera! ¡Y esto, esto estás arriba! ¡Es el hijo del Mochocota, uno de mis más grandes ídolos! ¡Le heredó todo a su padre! ¡Salvo los dedos! ¡Pero por lo demás! ¡Es rudo, violento! ¡Es el tigre más caro del mundo! ¿Dónde están los técnicos? ¡Ya hace su octagoncito, te lo dije! ¡Ministeria ya lo trae en salsa borracha! ¡Lo pasea de aquí para allá, de allá para Cuyá! ¡Juego de cuerdas tres rudos! ¡Ven y Psycho lo pone quieto y lo baja! ¡Vaya! ¡Se le apareció el diablo a Dinastía! ¡Pero para qué, compadre? ¡Si están viendo, Andrés! ¡Están viendo cómo está la bronca! ¡Y lo mandan solo! ¡Válgame Dios! ¡Bueno, pues abierto el combate hasta el momento! ¡Se espera mucho de esta lucha! ¡Atención nuevamente, Ministeria, que está presente y está concentrado! ¡Qué guillotina, eh! ¡Increíble, increíble guillotina desde lo más alto! ¡Y ahora se agarra en un face to face, Venom! ¡Pero lo detuvo también, Ministeria! ¡El Jarocho y el tigre más caro del mundo! ¡Está simplemente haciendo las veces de su instructor para recibirlo! ¡Y ahora qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer! ¡Lo pretendían azotar con Face Buster! ¡Algo pasa ahí y luego entonces sí! ¡Lo azota, lo azota, lo azota! ¡Miren, niño, cómo quedó! ¡Sorprendido! ¡Esos son los rudos! ¡Mucho rudo en Aguascalientes, compadre! Efectivamente, es un público... ¡Qué lugar tan bonito y qué... ¡Qué público! Por primera vez en la historia del tigre, venimos a este escenario... Sí, entre las Panteras de Aguascalientes que juegan... ...básquetbol... ...y aquí está la lucha libre... ...que está pegado al estadio de fútbol... ...donde juegan los ratos... ...hidrorayos, como muchos los dicen, ¿no? También, efectivamente, aquí está el castigo... ...que con muchos no se han armado... ...doble, doble, doble, doble castigo a los brazos para Venom, el High Flyer... ...número uno de los técnicos, el más serio, el más firme... ...desde lo alto está Octagoncito... ¡Octagón! ¡Vaya tijeras voladoras! ¡Qué forma impresionante, precisa y perfecta de lanzarlas, André! Ese es el trabajo de Octagoncito, nada más... ...desequilibrar, entrar a ayudar a sus compañeros con la experiencia... ...y esto es la locura en Aguascalientes... ...le están dando la vuelta a la tortilla... ...impresionante lo que estamos viviendo... ...esperaron los técnicos... ...el momento justo... ...ni más ni menos para apretar a Arturo Rivera... ...qué bárbaro, qué par de lances nos regaló Octagoncito... ...y pues la fiereza del mocho quedó... ...domesticada momentáneamente... ...ya se la sentenció... ...este perro le dice... ...no es guaquemos, muchísimo... ...ha sido ofensivo... ...y se va más contra mí... ...ajá, vean la cara de Octagoncito... ...cómo no, pues se le apareció papá... ...y ay, ay, ay... ...él sabe que lo que hizo... ...fue arriesgado... ...retarlo de esa manera... ...con un doble lance... ...ultra espectacular... ...en los dos... ...en los dos lances... ...pues sí, calentó al mocho... ...y Octagoncito está a punto... ...de sufrir las malvadas consecuencias... ...pues no... ...le equivoqué esta... ...al arrorro nene... ...al arrorro ya... ...lo tiene, lo pisa... ...lo pate y lo derriba... ...dañoso el Octagoncito... ...pero bien para su causa... ...tene que bajarlo de esa forma... ...o de cualquiera otra... ...ahora para salida de bandera... ...que efectivamente no funciona... ...pero Octagoncito está pendiente... ...y ahora le clavan... ...par de patadas... ...las Pentagon Kicks... ...Andrés Malena... ...es algo que tiene muy estudiado... ...Tagoncito... ...aquí está la garocha... ...ve estos movimientos... ...es una sinfonía... ...la que está dando... ...Jetú... ...y continúa aquí... ...la celebración de los rudos... ...los rudos siguen festejando... ...la victoria... ...que ellos pretenden... ...ya está muy cerca... ...se avecina en Aguas Calientes... ...el público maravilloso... ...que hoy nos sigue... ...que nos ha hecho el favor... ...de presentarse... ...a la taquilla... ...y luego... ...a disfrutar de este súper espectáculo... ...la mejor lucha libre del mundo... ...en toda América Latina... ...en la esquina... ...¿qué haces Octagoncito?... ...¿qué es lo que estás haciendo?... ...eso se llama la vela... ...y bueno... ...pues aquí tenemos... ...porra de Octagoncito... ...entre otros que son... ...la mejor sensación... ...de la lucha libre triple A... ...muchas gracias... ...lo estamos viendo... ...y ahora en gancho perfecto de Octagoncito... ...casi un... ...dos décadas de profesional... ...aquí viene usted... ...a disfrutar... ...la verdadera lucha libre... ...profesional... ...con esta... ...generación de mil estrellas... ...nueva sangre... ...representados perfectamente... ...por Ben... ...en este High Flyer... ...a Twitter... ...y mira... ...con mucha velocidad... ...este... ...cadeta del espacio... ...pirata... ...uno, dos... ...no, mire... ...uno... ...no, no, no... ...está más flaco... ...que perro de la marquesa este... ...venom... ...pero es ultraligero... ...a caray lo trompica... ...seis diecinueve... ...esquinao... ...vamos a ver... ...está crecido al castigo... ...oye, le están dando al mocho... ...hasta para llevar... ...y le dijeron... ...tras, trastos desechables... ...¿por qué? ...porque te vamos a dar... ...hasta para llevar... ...el duelo que todos... ...primer, compadre... ...aquí está... ...Dinastía con Mini Psycho... ...Mini Psycho... ...lo está esperando... ...semanas atrás... ...ha estudiado... ...semanas atrás... ...ha preparado una estrategia... ...¿cuál será Andrés Maloña? Bueno, pues... ...bueno, pues mira... ...lo más reciente... ...lo que pasó en Tlalnepantla... ...allá en el Estado de México... ...donde Psycho... ...salió con la victoria... ...pero bueno... ...esos cosas del pasado... ...aquí estamos viviendo... ...este presente... ...decíamos que se enfrentaron... ...en luchas de campeonato... ...pero esta... ...esta realidad... ...vive del presente... ...que lo sepa el público... ...y tú lo saben... ...tú vives del pasado... ...ah caray... ...Ministeria... ...ya también... ...Chicago... ...a ganar el béisbol... ...ya... ...pero este es el presente... ...esta es la historia... ...y esa la están... ...escribiendo en Aguascalientes... ...lo más reciente... ...sí vale la pena... ...la zarandeada... ...que le pusieron a... ...Minidinastía... ...esa no se le olvida... ...por eso... ...viene con toda la actitud... ...y ganas de vengarse... ...el mocho se la hicieron... ...se las... ...se las empieza a cobrar... ...a medias... ...vámonos... ...los toman descuidados... ...ahí están compadre... ...¿qué te parece? Arturito Rivera... ...buenas aquí... ...los técnicos tienen la ventaja... ...porque la velocidad y el espacio lo tienen... ...entonces enganchan a Minisaico... ...y también a Ministeria... ...van a preparar doble vuelo... ...el ataque primero... ...de Octavosito... ...Monsalde Dinastía... ...sobre Ministeria... ...y todo tranquilo... ...¿crees tú? ...¿crees tú? ...¿crees tú? ...¿se queda Venun? ...¿se queda tirado también Dinastía... ...ahora en esa esquina... ...tiene toda la oportunidad... ...Andrés Maroñas... ...el tigre más caro... ...de vengar a sus legiones... ...este es un momento... ...muy importante de la lucha... ...porque estos dos hombres... ...pueden definir... ...mucha atención... ...a lo que vamos a vivir... ...en este momento... ...Venun tiene todo... ...pero de mayor tonelaje... ...es el Mocho Cota... ...atención... ...no puede fallar aquí Venun... ...de fallar va a perder la lucha... ...atención... ...cuidado con lo que viene ahora Jesús... ...bueno pues nada más... ...y nada menos... ...el estilo espectacular de Venun... ...enganchando desde la tercera... ...saltando... ...y ahora... ...viene con más... ...más espectáculo... ...pum... ...esto es una Canadian... ...al estilo de Venun... ...uno... ...dos... ...dos y tres... ...ganan los técnicos... ...Venun vence al Tigre... ...al Mocho... ...al Mocho Cota... ...pero está muy molesto... ...mira y Psycho Clown... ...está en rebeldía total... ...oh... ...esto es inesperado para mí... ...inesperado para todo el público... ...Mocho no se mueve... ...y los niños están felices... ...con la victoria de los técnicos... ...en el momento de crecer... ...sin duda para Venun... ...él se preparó para esta lucha... ...y arremetió... ...y gana y vence bien... ...no seas mentiroso... ...como que el momento de crecer esto ya... ...se quedaron... ...crecer luchísticamente hablando... ...ah... ...ya no pueden... ...sabes una cosa... ...me quedo con la pregunta... ...¿qué va a pasar entre Mini Psycho Clown y Dinastía? ...ah... ...es importantísimo... ...este duelo me gusta... ...está casado... ...está hecho a su medida... ...vean las damas con las pancartas... ...así empezado la lucha en Aguascalientes... ...brillante... ...la primera es para los técnicos... ...buen trabajo... ...de Venun... ...empezó a trabajarlo... ...estudió bien al Mochocota... ...se veía muy difícil... ...el compromiso... ...pero al final... ...se queda con la victoria... ...y así van creciendo los luchadores... ...así se hacen... ...y se despide el Mochocota... ...también recibe... ...la ovación del público Jesús... ...no, no es una ovación sincera... ...pero... ...aquí tiene su borra... ...aquí tiene su borra... ...mira... ...Mini Psycho... ...está nervioso... ...molesto... ...algo está pasando por su mente... ...y pronto nos vamos a enterar... ...qué cosa es lo que quiere... ...en persecución... ...Franca... ...otra vez... ...mira, ahí está... ...está exigiendo el campeonato a Dinastía... ...no le ganó de forma directa... ...pero... ...lleva dos batallas... ...Dinastía sin ganar... ...en donde ha estado involucrado... ...Mini Psycho Clown... ...estamos camino a... ...Guerra de Titanes... ...tras la pausa... ...la presencia del luchador más grande... ...el amo de los mares... ...Piranta Morgan... ...quien viene a demostrarle... ...a su desconcertado hijo... ...como ser el número uno... ...y están juntos con Parca Negra... ...prometen destruir a Pimpinén Escarlata... ...Nino Burguesa y Ángelis... ...más adelante... ...espectacular mano a mano... ...el irreverente Johnny Mundo... ...y su reina Taya... ...quieren destruir a todo mexicano... ...que se ponga enfrente... ...hoy... ...tienen a Zero M... ...Pentámon Junior... ...acompañado de Daga... ...ellos también quieren sacar la casta... ...por el orgullo nacional...